Julián Cháver 8, 31 de la mañana. Julián, querido, adelante. ¿Cómo estás? Buen día. Mirá lo que es esto. Yo no soy Mirta Legrán, porque evidentemente hay diferencias de peso sobre todo. Pero ¿qué dice Mirta? Que trae suerte. Yo hice la conducción de Santa Rosa y fui actor de Maipú. Algo pasa. Muy bien. Donde voy, después las chicas ganan. Hola, muestra esas uñas hermosas. Mis uñas con racimos de uva como buenas venidas. Quiero que... Tómalo, Chicho. Qué coqueta que sos. Sí, me encanta, me encanta hacerme las uñas, me encanta luquear. Reina, felicitaciones. Muchas gracias, gracias Juli. Gracias a todos por darnos el lugar a Canal 7 y a todos los televidentes. Saludo a Juliana Virreina. Hola, Bella. Bueno, me alegro. Muchas gracias por el espacio. Están en slow motion las dos, pero es totalmente entendible porque vienen con una catarata de actividades. Dos cosas que hablábamos, porque el tanito y vos, Agustina, también lo han planteado esta cuestión y que a nosotros nos pasó que en algún momento dijimos, lo de la reina ya está, vamos a otra cosa, etcétera, etcétera. ¿Qué me pasó a mí en el teatro griego? Primero, que están diciendo algunos que la fiesta fue inconexa, que la fiesta fue aburrida. Eso es la televisación, muchachos. Ténganlo claro, la fiesta en vivo, y se lo voy a preguntar a los chicos, ¿no saben el caño que fue la fiesta en vivo? Yo por primera vez en mi vida lloré como una hora con una vendimia. Fue maravilloso, pero realmente es un espectáculo que tiene una potencia, no el sábado, porque estabas con la cabeza en otra cosa, pero ayer la viste. ¿Qué te pareció la fiesta? Fue excelente, felicitaciones a nuestros artistas, felicitaciones a los encargados de vendimia, me pareció un espectáculo maravilloso, como una de las verdaderas fiestas más importantes del mundo, así que feliz y orgullosa como un mendocina. ¿Qué te pareció la fiesta? No, increíble, increíble, la verdad que pudimos verla tan cerca, estábamos tan cerquita que con Nati nos mirábamos así como, wow, y no, no, estuvo fantástica. Tema 1, la fiesta, lo dijo el teatro, es para ver en el teatro, no es para ver en la tele, todavía tenemos que aprender mucho a hacer un guión de televisión para la fiesta de la vendimia, no lo hemos podido hacer aún. Tema 2, y en esto meto a las dos chicas porque me parece súper importante, yo también dije, ya está la reina, ¿y qué te pasa en el teatro griego? Primero te das cuenta lo importante que es para la gente y después te das cuenta lo importante que es para la chica, y los grupos feministas lo dicen, dejen que seamos nosotros las mujeres las que decidamos reina, ¿hasta cuándo? No se metan los hombres, no es un tema de usted y yo creo que lo he entendido de grande. Y pienso por ejemplo en Gisela Campos que fue virreina de la vendimia y que hoy es la cara más conocida de los medios de Mendoza y esa catapulta también fue la vendimia. Y pienso en ustedes, chicas que estudian, chicas que tienen muchísimo sueño y que la vendimia les sirve para y que lo viven con muchísima alegría y no se quedan pegadas desde ese rol patriarcal. ¿Estoy en lo correcto? ¿Es como ustedes creen? Y sí, yo creo que cada una tiene sus derechos, tiene el derecho de elegir donde quiere estar y nosotras estamos hoy acá porque lo elegimos, porque somos felices y porque lo estamos disfrutando a pleno. Ahora nosotras dos, pero una semana hermosa que convivimos con todas nuestras candidatas departamentales y bueno, lo dije ayer y lo voy a volver a decir, no somos dos, somos todas una. Así que sí, feliz. Y también estoy escuchando esto de empoderamiento femenino dentro de la vendimia que por ahí sería hasta contradictorio para algunas personas pero ustedes lo viven como un lugar donde la mujer puede mostrarse y puede hablar de otras cosas. Hicimos el vivo el otro día hablando de sus proyectos, digo, también nosotros vamos cambiando la cabeza. Sí, tal cual y yo siempre digo que la reina no solamente porta atributos sino que lleva adelante los proyectos sociales que los veo sumamente importantes. Yo cuando me presenté para el distrito me llamó mucho la atención eso de los proyectos sociales y me encantó, me encantó. Sí, 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 la verdad que es un espacio que nos dan a las mujeres y está buenísimo porque también se valora a la mujer en este tiempo que es tan importante valorar a la mujer. Vamos a poder martes y miércoles que lo vamos a estar cubriendo en vivo ver lo que significa para la gente de cada departamento tener reina y mientras más te alejás de la ciudad más bolilla le dan, más lo llevan en el corazón. Llegás miércoles a la tarde a Santa Rosa, bueno, con todo ese desfile que hacen, ese color que van los bomberos, que va la policía, que tocan la sirena, ¿va a ser el miércoles a la tarde? Sí, el miércoles en la tarde en nuestro departamento, bueno, creo que me van a recibir, me han llenado de amor, de mensajes, de cariño, así que estoy súper contenta, orgullosa de haber representado al departamento de Santa Rosa y bueno, Santa Rosa en lo más alto. El hotel es precioso, pero me imagino que se extraña la familia, la casa, la cama, todo. Sí, queremos volver. ¿Quieren volver? No, yo pensaba, esa noche se te cruzan mil cosas por la cabeza, estaba arriba del escenario, ¿y cuándo vuelvo a mi casa? Pero sí, se extraña mucho, bueno, yo por cierto estudié acá en Mendoza, esperaba el día viernes para irme a Santa Rosa, porque es muy diferente la vida en Santa Rosa, la tranquilidad, la sencillez, en todos lados, en todo Mendoza, pero bueno, el cariño siempre está y el amor particular por el departamento también. ¿Cuándo volvés a Maipú? ¿También lo vamos a cubrir en vivo? Sí, volvemos mañana, mañana en la tarde, gracias a Dios ya, porque... Se extraña. No, extraño mi cama, necesito mi cama, literal, es como que la re extraño, digo, obvio, a mis viejos, mi familia, a mi novio, a todo. Pero la cama es lo primero, los queremos mucho los padres, pero la cama es lo primero. Sí, extraño un montón la cama, bueno, a mis hermanitos, mi hermana, todo, todo. Me dijiste algo lindo, a vos te acompaña Natalia y vos la acompañas Natalia, o sea, las dos van a estar en los dos lados. Sí, sí, nos encantó esa idea y nada, yo estoy feliz porque me lo planteó ella y yo dije, obvio, vas conmigo y yo voy con vos. Qué más lindo que podamos compartir la bienvenida a nuestros departamentos. ¿Hacen pijamada? Todavía no hemos hecho pijamada, no, 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 esta noche pareció una pijamada. Qué lindo, tío. Qué lindo, chica. Esta noche es la última noche de juntas, porque bueno, Yuli ya se va mañana, pero ojalá podamos compartir, vamos a tener tiempo, tenemos todo un año de mucho trabajo, así que sí, vamos a tener tiempo a hacer muchas pijamas. Las chicas hacen una pareja hermosa, ojalá puedan laburar todo un año, ojalá se lleven bien, viste que tenemos reinas y reinas que se llevan mejor que otras, ustedes me parece que han empezado, así que nada, lo mejor para ustedes y creo que son unas hermosas representantes. Bueno, muchas gracias, sí, la verdad que yo estoy súper agradecida con Nati, tiene un corazón enorme, no nos conocemos tanto, obviamente, porque hemos estado muy poco, pero tenemos todo un año para conocernos, así que obviamente que tenemos diferencias y demás, pero vamos a estar juntas todo un año y tenemos que dejar de lado esas diferencias y agarrarnos la mano y darle para adelante. Muy bien, ¿y qué dice la reina? Bueno, yo estoy muy feliz, como te decía. Sí, te escucho, perdón, perdóname, que te interrumpí, sí, Tanito, perdóname. No, preguntales por qué no fueron ayer al tour. ¿Estás muy feliz? ¿Por qué no fueron ayer al tour? Sí, bueno, muy feliz, te termino de responder y después te respondo la pregunta. Formamos un grupo hermoso con todas las chicas, nos llevamos muy bien, bueno, por cierto, las coordinadoras se habían sorprendido, quedamos en juntarnos, así que les tomo la palabra a todas. Espero que nos veamos pronto y muy contenta de compartir esto con Juli, una excelente compañera, y a trabajar todos para un mismo objetivo que es representar a Mendoza. Había cierto ruido con que no habían ido a regates y al turf y ustedes tienen la respuesta de por qué no fueron. Bueno, nosotros a donde nos invitan vamos, no nos ha llegado ninguna invitación. ¿No tuvieron una invitación oficial a ninguno de los dos bebés? No, no hemos tenido ninguna invitación oficial, por eso mismo no hemos asistido, pero donde nos inviten, obvio que estamos con los brazos abiertos y vamos a ir y vamos a estar presentes en cada momento y en cada lugar que podamos. Ha pasado tanito, lo han dado por descontado, tanto regata del turf que siempre va la reina, no han cursado la invitación, no ha llegado la invitación y nos decía Ale Gamboa que por contrato ellos tienen que tener todas las cuestiones escritas por el tema del seguro, no tuvieron la invitación, no fueron. Creo que se podría haber resuelto llamando o estando en comunicación, pero bueno, las chicas estaban muy locas con mucha actividad y por eso no fueron. Te voy a decir algo, Juli, conociendo el lugar de donde proviene la reina nacional de la vendimia, se debe haber quedado con las ganas, porque en Santa Rosa, en los departamentos un poco más alejados, las carreras cuadreras, quizás no tanto el turf del hipódromo como conocemos otros, son muy burreros, siguen mucho la actividad hípica en esos departamentos y ayer había mucha gente de Santa Rosa, yo conozco a algunos, mucha gente de la zona este que se quedó con las ganas, por eso a mí me llamó la atención, porque digo, sobre todo la reina, perdónenme la virreina, si quizás también es fanática de las carreras de caballo, yo no lo estoy mencionando, pero sé que en esa zona, en la zona este, se vive de una manera muy particular el turf y me imagino que ellas tienen que haber quedado con las ganas de estar presente ahí. ¿Es así, son burreros en Santa Rosa? Sí, obvio, en la sangre, sí, nos hubiera encantado estar, acompañar, como te decía, a donde nos inviten, vamos a ir con la mejor sonrisa, con las mejores ganas. No es una decisión tuya, evidentemente, la coordinación te dice acá vas y acá no. Claro, obvio que no es una decisión nuestra, bueno, como te decía Ale, no hemos recibido la invitación, por eso mismo no hemos ido, pero obvio que si nos hubieran invitado hubiéramos ido muy contentas, felices, y ahí disfrutar, por supuesto, nuestros primeros momentos juntas. ¿Qué dice Maipú y los burros? ¿Tiene una relación con eso o no? No soy fanática, pero sí mi abuelo, mi abuelo es fanático y nos está esperando. ¿De verdad? Sí, sí, él va todos los años, ama, ama ir al hipódromo, así que yo también, siempre iba a ver la reina, era como algo mágico ese momento, pero bueno, será el año que viene, que capaz podemos ir. Hay que hacerlo para el año que viene y las codeanas dicen, no, nosotras no vinimos, no vinimos, nos toca ahora, queremos estar las cuatro. Bueno, ¿alguna otra pregunta para la reina? Sé que estamos con los tiempos justos. De mi parte, no, no sé, Rodi Agustina, si alguno tiene alguna consulta más, nada, bueno, agradecerle, Juli, sé que están también los colegas esperando, así que el agradecimiento para vos, para la coordinadora de las reinas y para las reinas, que tengan una linda semana, seguramente va a ser muy emocionante para ellas volver a sus departamentos de origen. Les mandamos un gran saludo y buen lunes y buena semana para ellos, gracias. Acá te escuchan todas, feliz Vendimia a las dos, gracias por recibirnos acá en el hotel y nos estamos viendo en las dos bienvenidas que van a ser maravillosas con ese calor de la gente que nos encanta cubrirlo. Bueno, muchas gracias, gracias a todos los que nos están escuchando y obvio, vamos ahí felices, felices por volver a nuestros departamentos. ¡A la cama! Sí, a la cama. Reina, feliz Vendimia. Feliz Vendimia para todo Mendoza, feliz Vendimia a los turistas que nos han acompañado, bienvenidos a nuestra provincia y bueno, aprovecho para invitarlos esta noche a la tercera repetición de la Vendimia, Vendimia Milagro del Vino Nuevo. Es un hermoso espectáculo, como vos decías, a veces no es lo mismo presencial que televisado. Sí, tal cual, así que están todos invitados y ojalá podamos encontrarnos. Gracias chicos, un abrazo para ustedes también. Gracias Julián, muy amable. Saludos Vendimia. Saludos de la reina y virreina nacional de la Vendimia.